Las personas que usan el gas GLP tienen una buena noticia a partir de este martes 17 de enero. El precio del cilindro de 25 libras tendrá una rebaja de 270 colones. Con este panorama, el precio pasará de los 7,749 colones a 7,479 colones. Esto es parte del ajuste que salió publicado este lunes en el diario oficial La Gaceta. Los generaleños destacaron la importancia de esta rebaja debido a que según los estudios, un alto porcentaje de hogares usa el gas para cocinar. Perfecto, porque hay mucha gente que no puede pagar la corriente, pero con el gas es una maravilla que le rebajen perfectamente para todos. Yo creo que es una rebaja muy buena porque todos estamos por la economía y si lo rebajan, ojalá rebajen más. Este martes también entrará en vigencia la disminución en el precio de la gasolina. El litro costará 748 colones y el litro de diésel bajará 96 colones para costar 750. En el caso de la gasolina regular, costará 786 colones. Este ajuste en el gas y en las gasolinas es el primero de 2023. Lo老師 es el segundo de la gasolina, costará 3000 colones. Lo bajan sin de lasまず de 3. Este ajuste en elasted metas salvación y el segundo de dólares. Lo bajan sin de las von de la gasolina que sepa mostró el segundo del instant para poder precar con el poše de flu.